¿Qué es la movilización de la oposición? Una marcha que van a cruzar Caracas. Bueno, ya corresponderá a los organismos, el Ministerio de Interior y Justicia evaluar la ruta por la que ellos aspiran marchar, ¿verdad? Y bueno, ya se decidirá. Las fuerzas bolivarianas también van a marchar, por supuesto. Y todos los días, hoy, mañana, pasado mañana, hasta el día viernes que concluye la jornada de la campaña a medianoche, ¿no es? Bueno, el jueves, vamos preparándonos. Mañana yo voy a ir por Miranda. Mañana vamos a inaugurar, Tania, una tremenda... Ah, bueno, la presa del Guapo, que se la llevó la tragedia de Vargas. Ahora hay una presa totalmente nueva, repotenciada con tecnología. Vamos a inaugurarla y vamos además a firmar y a dar, ¿cómo se llama? La buena pro, ¿no? Para empezar a construir el nuevo embalse del TUI, TUI 4. ¿Ah? Cuida, cuida. Cuida. Bueno, ahora. Ahora, agua para Caracas hasta el 2000 siempre, ¿no? Fíjate, agua, como inauguramos antieres de Falcón. Proyectos de agua, acueducto, agua potable, proyectos de riego, de procesamiento de frutas, de pescada, el desarrollo integral del país. Ahora, mañana, después vamos a hacer una caravana por Guarenas, Guatire. Guarenas, Guatire, vamos, guatireños, guatireñas, guareneros y guareneras. Por ahí pasará el huracán rojo. Eh, yo estaba recordando a César Rengifo, porque recordé ahí en Petare, en esa explosión de júbilo que hubo en Petare antier, que de ahí era César Rengifo. Y recordé sus versos de Zamora. Que traigan por las bridas un potro de pólvora y tormentas, porque sequió el Zamora ya despierta y hay una tempestad por los caminos. Mañana la tempestad roja va a cruzar Guarenas, Guatire, el potro de pólvora y tormenta. Eh, y después nos vamos, pasado mañana, el día jueves, nos vamos a una gran, el día de la juventud, una gran concentración en la avenida Bolívar. Todos y todas a la avenida Bolívar. Pero antes vamos a hacer un evento. No sé si ya lo prepararon. Sí. Queremos hacer un reconocimiento al, al equipo sub-20. Por primera vez en nuestra historia vamos a un mundial de fútbol, compadre. Mundial de fútbol. Hay que recordar esto. A uno siempre le quedaba el consuelo de ir a Colombia. ¿Verdad? Vamos a Colombia, Brasil. Bueno, Argentina. Ahora no. Ahora vamos por Venezuela. Nuestra selección vino tinto. Que gran juego hicieron los muchachos. Ayer yo conversé con César Faría, este joven técnico, director técnico. Por ahí viene Maradona también, la semana que viene creo de nuevo. Bueno, ese acto aún no está definido porque no estamos tratando de ubicar a los muchachos y al equipo. Como es el Día de la Juventud. Pero lo que sí está definido es el gran acto en la avenida Bolívar. Esta gente dice que a la marcha, a la mamadita de todas las marchas. Dígame el universal, que descaro. Más de un millón de personas. Y bueno, y la prensa internacional también. Miren, yo le voy a decir cuánta gente había ahí. Dándole, dándole beneficio. Ahí había, y estoy siendo generoso, 20.000 personas. Y creo que estoy siendo sumamente generoso. Ahora, ellos llegan al colmo de los colmos de pensar que los venezolanos y venezolanas somos estúpidos, somos imbéciles. Y sacan tremendos titulares. Más de un millón de personas. Ah, bueno, sigan entrándose a Cobas, ¿no? Eso no es ni malo para nosotros, ¿no? Que ellos entren a Cobas. Claro, detrás de todo eso hay un plan. Detrás de todo eso hay un plan, ¿ves? Ellos van a hacer su marcha el viernes, a lo mejor. Bueno, ojalá la hagan en paz. Pero luego ya yo me imagino. Dos millones de personas cruzaron Caracas. Y ya, listo, ganó la opción de ellos. Chávez perdió. ¿Para qué? Para el domingo, cuando ganemos nosotros. Como todo parece indicarlo, aun cuando, cuidado con el triunfalismo, lo sigo repitiendo, todos tenemos que ir a votar. Esas masas llenas de furor tienen que ir y convertirse en votos concretos, materializar el voto uno por uno, el sí, el sí, el sí, el sí, en la maquinita y en el papelito allá, ¿eh? Todos desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y si no hubiera tiempo, pues más allá de las 6, como manda la ley, hasta que haya votantes en las colas. Todo el mundo a votar. Que no se quede un bolivariano, un hombre honesto, sin ir a votar por el sí. Ah, ellos están jugando. Por ahí tienen los escenarios, lo que ellos escriben. El escenario de una victoria del sí por dos puntos. Por un punto, fraude. Por eso yo les digo, miren, nosotros estamos obligados a ganar por knockout. Yo decía que el jueves vamos a tener la gran concentración en la avenida Bolívar y el viernes vamos a tener unas caravanas por toda Caracas y por toda Venezuela porque es el día del cierre. Vamos a estar nosotros, yo voy a ir por el estado Vargas, García Carneiro, y luego en la mañana por Vargas y después de mediodía vamos a recorrer Katia, ¿no? Katia. San Martín y toda esa zona que yo quiero tanto, me la pasaba por ahí cuando era muchacho, cadete de azul y blanco. Y luego venirnos todos hacia Miraflores, ¿no? En la tarde. Las marchas que vendrán del Valle, las marchas que vendrán del Centro, las marchas que vendrán de 23 de Enero, de Vargas. Todos hacia Miraflores, aquí a la avenida Sucre, terminando la tarde. Ahí nos concentraremos y cerraremos campaña como comenzamos, con alegría, con júbilo y una gran fe por la victoria. Pero al mismo tiempo, no olvidemos la maquinaria. No basta la pasión patria, es necesaria la maquinaria. Que funcione la maquinaria, los testigos de mesa, los testigos de mesa, los comandos de centros electorales, la movilización del voto, la logística. Es una gran batalla la que vamos a dar el domingo 15 de febrero. Y estoy seguro que dándola con la estrategia perfecta y la táctica desplegada, vamos a obtener una gran victoria. Y a nuestros adversarios, que no se les ocurra tratar de desconocer la victoria del pueblo. Que no se les ocurra tratar de llevarnos por los caminos de la violencia, porque sería peor para ellos. Venezuela seguirá su camino de paz, de desarrollo, Tania.